hola qué tal bienvenidos a mi canal un día más hoy vengo a contar porque la lavanda es el primer aceite esencial que debes probar para que tu vida cambie para que el resto de tu vida cambie el aceite esencial de lavanda fue el primer aceite esencial que destiló de gery yang el fundador de ya living que ya murió en 2018 va dentro del kit inicio que fue la manera en la que yo probé la lavanda de ya living y es una auténtica pasada o sea yo no he leído otra lavanda como ésta y además yo he podido estar en el primer campo de lavanda que cultivo ya living en idaho en la granja de saint mary's y no te imaginas cómo huele el campo o sea tú no has estado en un campo de lavanda así igual en la provincia francesa sí pero la banda de a pie no o sea no no es una pasada para mí el aceite esencial de lavanda y bueno para mí para todo el mundo es como la navaja suiza multiusos porque sirve para todo si no sabes qué aceite usar usa lavanda porque no te vas a equivocar tiene propiedades alucinantes para la piel tiene propiedades alucinantes para la tensión propiedades increíbles para la calma para la relajación para soñar más y mejor la lavanda es como es esa esa madre no yo la asocio mucho como la matista en la piedra no la matista que es como la madre de del abrazo de una madre pues esto viene a ser para mí la lavanda a pesar de que tópicamente tiene muchas propiedades para muchas situaciones en los que la piel se ve comprometida o y queremos que tenga un buen estado de salud y buen estado un buen aspecto la lavanda en difusor pues calma relaja bajar revoluciones es genial para la hora de ir a dormir o simplemente a media tarde si queremos calmar y relajar es genial para los niños porque es un olor floral muy rico para ayudarles a calmar ayudarles a asociar olores con emociones para hacer anclajes emocionales los aceites esenciales también son increíbles porque las moléculas aromáticas viajan directamente a nuestro sistema límbico de ahí es donde almacenamos recuerdos y memorias ahí está toda nuestra programación y es así como podemos como tenemos la capacidad de reaccionar en función a un aroma vale es por nuestro sistema límbico y aunque haya un aroma que no nos gusta también nos va a hacer reaccionar va a hacer cambiar nuestro estado de ánimo y por eso son tan importantes los aromas además de la lavanda con esta etiqueta morada existe la lavanda con la etiqueta blanca que es de la gama plus estoy hablando de ya living única y exclusivamente todo lo que explicó aceite esencial es siempre solo de ya living no me puedo responsabilizar de otras marcas porque no no las conozco yo sólo hablo de lo que conozco que está en la gama de ingestión vale con la lavanda podemos saborizar desde un café hasta una ensalada vale podemos darle el aroma de lavanda lo que queramos mojando un palito aquí en la en el gotero y los de la y son los de la etiqueta blanca aunque el interior es lo mismo por normativa europea tienen que llevar etiquetas diferentes dicho todo esto yo puedo decir de que mi primer botecito de 5 mililitros de lavanda me lo fundí en tres semanas porque lo ponía todos los días en el difusor me hice mi primer ser un para la cara el que llame guapa que llevaba incienso copa y va y lavanda llevaba la lavanda e hice una crema para el culete de mis bebés con aceite de coco y lavanda es que vale para todo la lavanda tienes alguna zona que te pica ponte la banda vale a ver siempre puede ser que hay otros aceites esenciales que te pueden ayudar más pero en un primer momento yo esto siempre lo llevo en el bolso en mi neceser llevo un rolón de lavanda y copa y vaya mezclado porque cuando voy al parque es el más venga y roloncito para todos las caídas los golpes todo es increíble y dicho todo esto pues la lavanda si no has probado aceites esenciales te recomiendo que empieces por la lavanda y si no te recomiendo que empieces por un kit de inicio que ya lo dije en un vídeo anterior no es porque yo sea quiere ser una pesada con el kit de inicio pero por dónde empiezo con los aceites esenciales pues el mejor lugar donde empezar es un kit de inicio porque tienes todo lo que necesitas para el hogar para ti para tu familia para que os cuides de forma natural y además tienes formaciones tienes ebooks tienes acompañamiento asesoramiento tienes un servicio que en otros sitios donde compras aceite esenciales como pues una arbolistería pues no vas a tener vale no vas a aprender tanto de aceite esenciales como aprendes aquí y lo dicho eso es lo que te puedo decir de la aceite esencial de lavanda me super encanta me flipa de hecho el mes pasado hice un pedido de 8 lavandas porque no quiero que se me acabe nunca más y me pedí 8 lavandas de la gama plus pequeñitas de 5 mililitros y es un indispensable muchísimas gracias por verme y nos vemos en otro ratito hasta luego en el próximo ratito hasta luego